¡Suscríbete al canal! El programa Contextos Digitales X con Carlos Cabasa. En esta oportunidad estamos en Paseo Colón. Hoy día vamos a entrevistar a los candidatos a la Secretaría Nacional General de Acción Popular. Hoy día van a hablar sobre sus propuestas de campaña. Van a conocer a los candidatos que están postulando para las elecciones del 7 de mayo y elegir a una nueva dirigencia en el partido fundado por el arquitecto Fernando Belagón de Terri. En Acción Popular, desde Paseo Colón, para Contextos Digitales X, Carlos Cabasa, a través de la plataforma Noticias SkyNet. Bienvenidos, internautas, a su programa Contextos Digitales X con Carlos Cabasa. En esta oportunidad tenemos a uno de los candidatos a la Secretaría General Nacional, Armando Villanueva, excomgresista, viene del Cusco. Bienvenido, mi estimado Armando, al programa. Carlos, buena noche. Efectivamente estamos en Lima iniciando este periplo político partidario que nos tiene comprometidos hacia la Secretaría General Nacional del Partido. En este proceso electoral que ha de ser muy corto y que, sin embargo, ha convocado el interés no solamente de los distritos, las provincias, las regiones populistas de todo el país, sino también las postulaciones que compiten para la Secretaría General Nacional y que nos tienen precisamente entre los equipos que participan. A ver, la militancia que nos ve, un poquito más acá, la militancia que nos ve a nivel de todo el Perú, nos van a participar este 7 de mayo en las elecciones generales, pero quieren saber, los que no te conocen, tu currículo partidario y qué cargos has obtenido como dirigente y en Acción Popular a nivel nacional. Soy un militante cusqueño. Conocí a Belaúnde cuando volví al 78 por desaguadero. Desde entonces me sentí comprometido a seguir la línea, no solo de Belaúnde, sino de Acción Popular. Y desde entonces tuve algunos cargos. Secretario General de Juventudes, antes de Organización de Juventudes a nivel de Cusco. Secretario de Organización del Comité Departamental entre el 84 y el 86 de Cusco igualmente. Y luego Secretario General entre el 2005 y el 2006, el 2014 y el 2016. Y en el transitorio del 21 igualmente. Y he tenido algunos cargos de elección popular, regidor, diputado regional y luego congresista entre el 16 y el 19. Ahora, ya sabemos tu currículum. Primero, ¿qué vas a hacer en el caso de que seas elegido? ¿Qué vas a hacer en tus primeros 100 días? Pues inmediatamente. Creo que el partido fundamentalmente necesita hoy día consolidarse institucionalmente. Necesita consolidarse no solamente en su Comité Ejecutivo Nacional, sino a nivel de los comités subnacionales, regionales, provinciales y distritales. Necesitamos un proceso de afianzamiento inmediato para el partido nacionalmente. Necesitamos también un afianzamiento de sus órganos políticos partidarios. No tenemos hace mucho tiempo consejos departamentales, ni provinciales, ni nacionales de plan de gobierno. Hemos obviado estas tareas importantes para el país. Hemos obviado también las capacitaciones que son muy importantes en la formación política, fundamentalmente de los nuevos militantes, de los jóvenes militantes. Pero al mismo tiempo también de quienes quieren hacer política real, de los candidatos a regidores, alcaldes, distritales, provinciales, a quienes van a ser consejeros y pretenden ser gobernadores. Necesitamos prepararlos. No solamente en los fundamentos ideológicos, doctrinarios de Acción Popular, sino también en la realidad y las propuestas que deben hacer. El partido tiene que fortalecerse. Y entonces hay ánimo, hay militancia. Más allá de las circunstancias que ocurren en el país y en el partido mismo, hay ánimos y hay militancia. Quiero representar ese ánimo de la militancia por fortalecer a Acción Popular y a través de él capacitarnos para hacer mejores representaciones políticos partidarias y mejores gestiones en las instancias de gobierno a las que tenemos oportunidad de llegar como militantes de Acción Popular. En la lista para el comité ejecutivo que tú vas a presidir, existen cargos muy importantes como son el comité de organización, el comité del jefe, el secretaría de comunicaciones, la secretaría de cooperación popular y la secretaría de vicepolítica. ¿Quiénes son los que te están acompañando? Hay, no solamente esos cargos son importantes. Hay otros, el de ideología y cultura, el de juventudes, el de plan de gobierno, el de gobiernos regionales y municipales, que son los ámbitos descentralizados en los que Acción Popular tiene mucha experiencia. Sería largo, pero habrá tiempo para mencionar cada uno de estos cargos y presentarlos oportunamente en la medida en que acepten y se convaliden nuestras listas presentadas por el Comité Electoral Nacional. Ahora, siempre pregunta la militancia, ¿qué vamos a hacer con los niños? Bueno, creo que todos sabemos que había una falta de interpretación real del pensamiento y el papel que debía jugar un representante en el Congreso cuando no es elegido para gobierno. El papel debía ser hacer oposición constructiva. Y acá se ha equivocado tal posición. Inmediatamente nosotros, si es que nos toca la responsabilidad, corregiremos esa conducta para enrumbar la representación del partido y evitar equivocaciones como las que se han cometido en el futuro. Ahora, supongamos en un hipotético caso, tú ya eres secretario general nacional y estamos en esta coyuntura de desastres naturales con el tema del fenómeno, con el ciclón Yaku, como secretario general nacional de Acción Popular, con el Departamento de Cooperación Popular, tú como arquitecto, ¿qué haríamos? No somos gobierno, pero ¿qué haríamos trabajando con el gobierno que está en turno? Esa es una relación un poco difícil, ¿verdad? No tenemos acceso a los niveles ejecutivos, pero tenemos algunos municipios distritales y provinciales con los que obviamente en momentos como estos difíciles hay que trabajar haciendo uso de la mano de obra y el esfuerzo común de la ciudadanía, compatibilizando no solamente con las gestiones municipales sino regionales. Ahí entra la cooperación popular en momentos difíciles como los que tenemos actualmente para levantar de las difíciles circunstancias que se viven particularmente hoy día en el norte y empezar a limpiar las ciudades afectadas por los aluviones, a levantar todos los estragos cometidos o ocasionados por los estragos a través del esfuerzo común apoyado por las autoridades, los equipos de no solamente los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Ahí es donde entra a tallar la ley de la hermandad, la solidaridad que es el sustento fundamental de cooperación popular. Y para terminar, van a respetar, en el caso de que no ganen las elecciones, van a respetar al ganador y segundo, un mensaje a la meditancia para este 7 de mayo que marque en tu lista. Bueno, decirles que somos demócratas, demócratas que avalan y se hacen parte de este proceso electoral en la esperanza de que cuente con la eficiencia, la transparencia de la administración de este proceso electoral. De ser así, obviamente nosotros escrupulosamente seremos respetuosos de los resultados. Y en caso nos toque, nos dedicaremos a trabajar desde el primer día, no sólo el comité ejecutivo que represento, sino, o que representaría, sino conjuntamente los otros comités, ¿no es cierto?, porque pretendemos un partido unitario, pero al mismo tiempo descentralizado, fuerte, con capacidad para poder gestionar políticamente las responsabilidades de un partido histórico como Exión Popular, que estudia, propone, ¿no es cierto?, al país desde una perspectiva unitaria, pero al mismo tiempo descentralizada, que es, digamos, natural al proceso que debe hacerse, que debe convalidar el proceso de descentralización que hoy día vive el país y que todavía está pendiente. Ese proceso, desde Acción Popular, tenemos que impulsarlo para hacerlo una realidad en el tiempo más breve posible. Palabras de un candidato, uno de los tres candidatos que participa este 7 de mayo, ya saben, vean su currículum, ya lo conocieron, Armando Villanueva, ex congresista, gran líder de Cusco. Para Noticias Skynet, Contexto Digital CX, Carlos Cabaza, a través... Bienvenidos a Internet, hasta su programa Contexto Digital CX con Carlos Cabaza. Hay esta oportunidad en Paseo Colón, entrevistando a los candidatos a la Secretaría General Nacional. Estamos con Juan Abad, un dirigente reconocido ya en el partido, con años de experiencia, pero nos va a contar su currículum, nos va a decir cuáles son sus proyecciones para la candidatura. Bienvenido, Juan, al programa. Muchas gracias por tenerme con todos los correligionarios de todo el Perú. Un saludo para ellos, especialmente para los que hoy están sufriendo por ese problema del embate de la naturaleza y que, de alguna manera, están tratando de resolver los problemas en el último rincón de nuestra patria. Ahí debemos estar siempre con ellos y les envío mi solidaridad y un cariñoso saludo. Y desde aquí les digo, en el futuro, Acción Popular va a ser el próximo gobierno y va a llegar a ustedes para con ustedes hacer las obras, como dice Belogonde, con cooperación popular. No habrán contratistas chinos, ni japoneses, ni el Club de la Construcción. Ustedes van a ser los contratistas y ustedes van a tomar las decisiones de Acción Popular como organización que hoy no tenemos organización. Ustedes tienen que ayudarnos a organizar el partido. Todos se preguntan en las redes sociales que conocen el partido, militantes antiguos, militantes nuevos, pero quiero que le cuentes a la gente que nos vea a través de Noticias Ascainet quién es Juan Abad y qué profesión tiene. Yo soy militante desde el año 1980. Cuando era jovencito, acompañé en Huancabelica a los candidatos a Matcha España, a Rodolfo Inostrosa, a Canales Abregú en la campaña. Belogonde estuvo siempre en el corazón en la campaña. No llegó a Huancabelica, pero siempre estuvimos con él. Y ganamos las elecciones en esa época con un 90% para Huancabelica. Tanto es así que los tres candidatos de Acción Popular entraron al Congreso y fueron muy buenos representantes de Acción Popular. En el año 1990 yo fui candidato en la lista del FREDEMO, que fue una alianza del PPC, Acción Popular, Libertad. Y ocupó el número 2 en la candidatura. El número ocupó el PPC y el 3 también. Sin embargo, yo fui elegido en el primer lugar en Huancabelica cuando tenía 29 años y fui víctima de un golpe de Estado. Sin embargo, en ese tiempo hicimos muchas cosas importantes para Huancabelica, como es la Universidad de Huancabelica, como fue la norma que permitió que Huancabelica, recién aún dando energía a todo el Perú, pudo organizarse para tener recursos y no sólo con Huancabelica nace la electrificación para Huancabelica, sino para todo el Perú, con una ley que nosotros propiciamos, que fue la Ley de Electrificación Rural, con la que llegamos a todos los rincones del Perú con redes primarias. Y hoy día estamos en un avance del 99%. Y si ustedes revisan su recibito de pagos, ahí van a ver la ley que permite financiar todos esos proyectos sin ningún problema. Así que estamos acostumbrados a servir al pueblo, como lo hizo Belaunde. Y hoy nos toca organizar correctamente al partido. ¿Qué significa eso? Yo he sido diputado y muchas veces he sido miembro del Plenario Nacional en representación algunas veces de los exparlamentarios y otras veces no. Pero conozco toda la organización del partido. Y desde el año 2015 no estamos correctamente organizados, no tenemos dirigentes. Hoy solo tenemos un comité electoral inscrito en el registro de organizaciones políticas que debemos respetar su autonomía. No deben inmiscuirse el comité político ni los anteriores secretarios generales. ¿Por qué? Porque así como hoy deben respetar al comité electoral, tenemos que nosotros cuando seamos dirigentes, cuando sea elegido secretario general, voy a respetar a todas las regiones, a todas las provincias, a todos los distritos que nos ayuden a mantener su autonomía, que nos ayuden a tomar las decisiones. Estamos acostumbrados a que Lima tome decisiones por todo el Perú. Yo soy huancabelicano y voy a trabajar por descentralizar las decisiones del Perú y tener un partido correctamente organizado, sin organizaciones criminales, sin niños, sin delincuentes. Ahora, supongamos que hipotéticamente gana las elecciones, diario secretario general nacional. ¿Qué vas a hacer en tus 100 primeros días? Bueno, en los 100 primeros días lo que tenemos que hacer es tener una organización con acceso al ROC de todos los electos comités regionales. Eso es lo primero que vamos a hacer en los 10 primeros días. Vamos a tratar de acceder que todos los dirigentes de las regiones, de los distritos, tengan acceso al ROC para tener un registro de nuestros dirigentes. Tenemos que rescatar todos nuestros locales de acción popular de todo el Perú, que hoy día son usufructuados por delincuentes, como es el caso del local que tenemos en Chimbote. Especialmente el resto de los locales, no sé si es bien administrado o no, pero el de Chimbote hace años, cobran enormes sumas por alquileres y nunca ha llegado un sol acá a Paseo Colón. Tenemos que arreglar, hoy día he estado paseándome por este nuestro local de acción popular y la verdad es que es lamentable cómo está en su mantenimiento. Eso lo vamos a arreglar en los primeros 10 días. A pesar de que el anterior secretario general, Julio Chávez, ha hecho mejoras en este nuestro local, ha pintado, todos estos arreglos han sido gracias a Julio Chávez, pero hay algunos ambientes que no están bien mantenidos y debemos en acción popular tener la obligación de que nuestro local sea como nuestro partido, incólume, limpio, perfecto, bien pintado. Y así como nos ha dejado una herencia de la hunde, de la honestidad y del trabajo, nosotros tenemos que seguir eso y en todos nuestros actos, en los más pequeñitos, como el mantenimiento de nuestros locales y todas esas cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el resto, en los 100 días que tú me preguntas exactamente, tenemos que hacer un plenario nacional con todos los dirigentes del Perú, un congreso nacional para modificar nuestros estatutos con toda tranquilidad, para adecuarlos a las épocas modernas como estamos viviendo ahora de las comunicaciones. Tenemos que hacer... Este congreso tiene que adecuar nuestro reglamento general de elecciones y las directivas tienen que ser las más correctas posibles con toda la anticipación posible para evitar que en el camino se cometan errores como ha habido en la elección pasada, donde el comité electoral de la señora Doris Guerrero hizo lo que le dio la gana. Vamos a cobrar todos los costos electorales que han pagado todos los candidatos en la cuenta de la señora Doris Guerrero. Vamos a hacer que le devuelvan esa plata. Si no, vamos a denunciar a ese comité electoral que yo creo que ha sido algo así como un crimen para Acción Popular, que no han logrado inscribir a más del 80% de candidatos de todo el Perú. Solo para que tenga usted una idea, en Huancabelica solo hemos podido inscribir a dos teniendo candidatos en todas las provincias y en todos los distritos. Y esos dos candidatos inscritos en Huancabelica han ganado las elecciones por más del 80% de votos en dos distritos de Huancabelica. Eso ocurrió en todo el Perú. No han inscrito, han cobrado costos electorales y no han proporcionado las claves que deberían de proporcionarlo a los comités electorales regionales y a las provincias para que, si no podían hacerlos ellos, los hagan ellos. Entonces, lo que han cometido con ese comité electoral es un crimen para Acción Popular. Eso tenemos que cambiar. Tenemos que hacer que el comité electoral sea gente honesta, que la política racional que resuelva las resoluciones sean de acuerdo a los hechos, de acuerdo a la ley y con fundamentos basados en los hechos y en las normas que permiten corregir errores que reclaman nuestros correligionarios del Perú. Ahora, el Estado entrega un dinero a los partidos políticos por su representación en el Congreso. En el caso de que seas elegido como Secretario General Nacional y obtengas el presupuesto, normalmente es el 30% para infraestructura. ¿Qué harías con todos los locales de Acción Popular a nivel nacional? ¿Vas a remodelarlos? Hay que modernizarlos. Hay que ponerlos a la época de los tiempos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este local tenemos que modernizarlos. Quizás esté declarado patrimonio cultural, pero sí permita interiormente modernizar y poner al servicio de todos los militantes de todo el Perú. Todos los militantes del Perú acá van a tener personas que los atiendan en todos sus requerimientos. Eso no existe hoy día. Hay muy poca gente de buena fe que acá trabaja, se pone al servicio, la gente da alguna información, recibe algunos documentos, pero no tenemos a nadie que los oriente. Esto debe estar lleno de jóvenes que orientan a todos los militantes que vienen de todo el Perú para poder hacer un buen gobierno. Nosotros tenemos que encaminarnos a que el próximo gobierno en las elecciones del 2026 sea Acción Popular el ganador. Esa va a ser nuestra tarea, nuestra organización. Vamos a devolverle a todo el Perú el principio y el ejemplo que dio Belaunde, de visitar al último rincón de los distritos, en los anexos, para decirle a esa gente que vamos a trabajar nosotros con ellos juntos y vamos a ser un gobierno, un ejemplo como el que fue de Belaunde. La militancia nos ve a través de noticias de Skynet en todo el Perú, en todo el mundo. Mensaje para todos los militantes que van a votar este 7 de mayo y van a ver tu lista. Mensaje a todos ellos. ¿Por qué deben de votar por Juan Abad? Un cariñoso mensaje para ellos y por anticipado les agradezco profundamente. Tienen que votar por la lista de candidatos de Juan Abad porque tenemos la mejor lista del Perú. Tenemos una lista descentralizada, tenemos gente de Huancabelica, tenemos gente de Arequipa, tenemos gente de Apurímac, tenemos gente de Ica, tenemos gente de Chiclayo, Trujillo, Cusco. Estamos completamente descentralizados. Por eso, todos ellos son gente con mucha experiencia que nos va a permitir descentralizar la Administración de Acción Popular que muchos años está centralizada en Lima y nosotros como candidatos de provincia vamos a hacer eso. Cambiar el chip de la Administración respetando nuestras normas estatutarias, reglamentarias y directivas para que nuestro partido sea un ejemplo de organización y rescatar esos fondos que hoy día nos están negando las instituciones porque no tenemos una organización desde el 2015. Tenemos más de 8 millones de soles que no los han cobrado y tampoco podemos cobrarlo. Pero por lo menos vamos a hacer que nuestra lista sea ganadora por más del 80% de los electores del Perú que nos permita con toda tranquilidad hacer los cambios que permite y que necesitan todos los militantes del Perú. Soy un huancabelicano, soy provinciano, no dejo de defender la capital porque en la capital estamos casi la mayoría de los provincianos. Sin embargo, creo que la administración de cualquier institución, incluso del gobierno del Perú, debe descentralizarse. Hoy día tenemos tantos problemas en todas las regiones y no podemos ayudar. He estado de viaje en estos últimos días hacia Trujillo. He visto como las quebradas se han activado y no se ha previsto todo esto. Hay muchas casas en Lima, en todos los cerros de Lima que no tienen realmente el apoyo del Estado para ser ordenados. Lo que tenemos que hacer como Estado, como partido, proponer que haya un orden en todos los lugares para que la gente aprenda a vivir correctamente y no tengamos los problemas que tenemos hoy día por cualquier fenómeno que se pueda producir en nuestra patria. Ya escucharon a Juan Abad, un candidato que tiene una lista muy amplia en el partido en Acción Popular este 7 de mayo. No se olviden, ya saben a quién apoyar. Hemos entrevistado a todos los candidatos en esta jornada que se viene para las elecciones de Secretario General Nacional para Contexto Digital es Carlos Cabasa a través de la plataforma Noticias Skynet. Hasta una nueva oportunidad. Noticias Skynet